le vamos a llegar acá a la zona está de cuidadito allá no para nada ay 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 que se me fueron los frenos ya no pasó la poli va a decir bienvenidos a universal truck simulator chicos y pues el día de hoy continuamos pues con esta serie de explorando o terminando de explorar este mapa europeo sí de el universo el próximo lector mientras que llega el nuevo mapa americano pues que como ya saben falta bastante poquito para que salga amigos falta muy muy poco entonces tenemos que darle con todo para terminar de hacer los últimos recorridos acá y pues el día de hoy tenemos una carguita chequen son como no sé qué carga será este amigos transformadores creo que es vamos hacia afán que no hemos ido hacia esa zona y vamos a ver cómo nos va por allá llevamos acá está peterville chequen amigos con este skin de captor pila madre mía se ve bastante brutal de nuestro amigo max skin con ciertos saluditos a él y está muy brutal este skin amigos de verdad esta es una completa locura y como siempre lo digo no es que este juego sea el mejor pero con todos estos detallazos que se le pueden colocar miren ese skin así que se ven brutales amigos como de los camiones reales hace la diferencia hace la diferencia ahora sí que sí vamos a encender motores vamos ya chequeamos la carga está todo bien son 88 kilómetros compadres por cierto saluditos a todos los que están viendo el vídeo un saludote enorme y siempre recordarle que no olviden pues apoyar con su grandiosísimo like no cuesta nada es totalmente gratis y pues bueno gente así pronto vamos a estar probando también vamos a estar trayendo cuando vayamos a explorar el nuevo mapa americano también lo vamos a estar subiendo por acá así que atentos porque pues cuando salgan por aquí estaremos activos con el universo de ustedes ya ya saben cómo es vale vamos a salir por acá mil gps me marca por allá por la empresa pero vamos a salir por acá creo que podemos salir vale está en verde vámonos vámonos de verdad que no es por nada pero siempre lo digo la la conducción y el manejo que hay en este juego sea la el sistema de manejo que hay en este juego no tiene comparación si no tiene comparación es una completa locura lo que vendría a ser pues la conducción yo manejo súper bien acá súper bien lo que es en este y en el truque sos europe 3 de verdad que la conducción está bastante bien hecha bueno estamos de combustible bueno todavía tenemos no vamos a echar por los momentos creo que tenemos más de medio tanque o casi medio tanque entonces vamos bien con cuidado acá y siempre los recalculos digo no la conducción acá amigos es una completa locura muy bien muy bien esperemos que bueno con este nuevo mapa a explorarlo esperemos que venga bien optimizado ya quiero probar esas nuevas rutas que hay por allá en el mapa americano ya vamos a salir de este mapa europeo que la bueno la verdad pues no duró bastante disfrutamos bastante de estas rutas que hay por acá pero bueno no sé qué qué ruta de la que hay en este mapa les ha gustado a ustedes más amigos déjenme en los comentarios cuál de las rutas que hay acá en este mapa les ha gustado a ustedes más a mí la verdad las carreteras de tierra son las que más me encantan las de curvas las de montaña ustedes ya saben le vamos a llegar acá a la zona está de cuidado bueno vamos a darle vamos a salir un ratito afuera para que ustedes exploren la belleza que cargamos a puta ya le di un cuñazo ahí miren día loco dani pero es que tú no puedes agarrar un camión compadre porque lo anda chocando por todos lados esto es otro detalle muy interesante el sistema de daño el sistema de daño y creo que también es eso hay que recalcar es el punto de las abolladuras que se le hacen al camión que también son muy guapas y bueno creo que tienen muchas cosas este juego que otros juegos no tienen debe ser que por eso pues que me gusta tanto jugarlo no me gusta y yo digo que bueno de uno de los juegos que no me he cansado de jugar es el universo y eso que lo tengo horas y horas jugando los horas pero horas y horas jugando lo creo que lo he jugado más que el américa y el euro más que el gtc2 más que el word room que cuando empecé entonces eso amigos bueno vamos a darle fuertemente pero que se está escuchando bastante vamos a bajar un poquito la ventanita ahí no mucho porque si no aturde el volumen y vamos a empezar a subir vamos a ver cómo como reviente esta peter bueno la última vez le echamos un buen coño con este camión tengo miren he hecho más de mil ciento cincuenta y ocho kilómetros amigos llevamos el recorrido en este camión y chequen ahí la parte de adelante vemos el kilometraje la velocidad yo llevo mil si bueno no sé cuál es el camión que más kilometraje tiene a ver a ustedes qué camión el que ustedes han manejado más tiene más kilometraje amigo tendría que revisar mis otros camiones a ver cuál de todos son los que tienen más kilometraje más recorrido pero este más con el que le hagamos hoy llegamos como a los mil doscientos es que bueno yo siempre en cada vídeo estoy cambiando de camión para que no sea repetitivo pero creo que en este vamos a hacer un par de vídeos porque de aquí de de fall vamos a arrancar hacia inningsburgo creo que es damos la vuelta entonces si vamos a durar un rato con este camión por acá vamos a ver cuántos kilómetros le sacamos no me telepulchó la papá ya lo que está el tráfico intenso está súper intenso el tráfico gente está súper intenso el tráfico el día de hoy miren qué chulada como se ve me faltó pintarle los reinas al trailer ese tráiler me gusta porque tiene muchas cargas diferentes después vamos a estar transportando con el camabaja también o algún tráiler americano europeo perdón trailer europeo también puede ser no vámonos para adentro compadre hasta los momentos pues bueno todo tranquilo con esta carga no pesa mucho no me acuerdo cuántas toneladas serán pero no pesa mucho esta carga que llevamos es un poco liviana por acá en esta zona siempre siempre hay tráfico en esta subida por las curvas que hay siempre se aglomeran la gente por acá entonces hay que tener paciencia no he querido pues bueno compartido solamente algunas imágenes sin dar porque no he querido hacerme mucho spoiler quiero personalmente cuando salga el mapa tirarme yo mismo ese recorrido y explorarlo vale vamos a pasar ahorita que no viene nadie espero que no no bueno no viene carro bajando siempre pasa cada vez que uno va a cruzar aquí viene un carro que baja y nos complica la vuelta pero nada vamos bien vamos bien esta peterville es una bellezura papá esta peterville es una cosa hermosa que tenemos nosotros acá lo que sí me gustaría que en el mapa americano pues traiga lo que vendría a ser el tráfico americano no con camiones americanos esperemos que agreguen no sé unos peterville unas kenworth o algunos modelos de lo que ya tenemos acá en el juego algunos de estos mismos modelos americanos lo anexen al tráfico estaría muy brutal ver una peterville una de 800 en el tráfico porque bueno aquí ya hemos visto bastantes de europeos bastante escaneas bastantes escaneas hemos visto por aquí hombre oye cosa impresionante verdad que pues no 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 han mostrado nada de el tráfico de este nuevo mapa no ojalá no le vayan a poner este porque hay cierta que la cagan compadre ojalá que no no vayan a agregar este mismo tráfico allá tienen que venir innovado con tráfico nuevo papá así que interactivo y si estás viendo este vídeo no se te olvide el tráfico americano para el mapa americano compadre ponte unos vehículos ahí bastante brutales algunos carros policías ambulancias autobuses bueno si autobuses aún algunos carros algunos camiones pues americanos de los que ya tenemos acá en el juego estaría bastante bien a la que vamos a cruzar ahorita acá ponemos la luz de cruce o los saltar las direccionales y nos metemos que no viene nadie en perfecto pues no estuvo mal esta ruta amigo fall fall se llama no estuvo mal esta ruta estuvo bastante bastante tranquila y aquí pues ya nos iremos a hasta arriba no hacia las montañas entonces voy a seguir con este mismo camión por cierto por si en el próximo vídeo ven el mismo camión es porque vamos a seguir con este camión para no regresarme hasta hasta creo que damos la vuelta casi para no regresarme hasta otra vez hasta la oficina principal y cambiar y volver otra vez a subir sino que creo que de aquí podemos podemos salir ahorita vemos ahorita checamos eso vale entregamos esta carga acá bastante tranquila vale cumplimos con las órdenes del patrón nos pidió entregar la carga a tiempo le vamos a donde hay que dejarte la haya perfecto vamos a ver si logramos estacionar la amigos si se nos hace muy complicado pues ya la dejamos en el otro escane es que los escaneas acá y dios mío los escaneas acá están por todos lados compadre pero miren esa peterville bueno ya no de este lado no miren porque está chocada huevo no miren ahí en este lado se ve brutal loco a ver a ver déjenme tomar una foto ahorita antes de entregar la carga ahí déjenme tomar una foto amigos para la para la miniatura un momento de este lado porque el otro lado ya lo choqué pero bueno después lo arreglo tranquilo a ver a ver a ver ahí compadre cómo se ve creo que ahí se ve bien no vale perfecto esa va a ser vale ahora vamos a seguir retrocediendo a seguir retrocediendo vale vamos a seguir retrocediendo suave suave perfecto un poquito más un poquito más ahí la llevas ahí la llevas compadre ahí túmbala toda perfecto y otra carga ahí se la dejamos listo descarguen descarguen compadre descarguen ahí vale perfecto amigos otra carga más que entregamos sí señor hemos completado otra de las misiones ya nos toca ir hacia el más y hacia el sur no vamos a darle continuar vamos a darle continuar y vamos a ver qué carga ya que para el próximo viaje de una vez bólderis no amigos a ver bólderis 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 norte 117 si vamos a agarrar está a bólderis norte y pues ya de ahí ahí vemos vale entonces ya agarramos esta carga dónde está vamos a ver vale ahí está la tubería vamos a cargarla pero esta la voy a dejar para otro vídeo para el próximo vídeo amigos así que bueno atentos yo me despido hasta acá espero que les haya gustado como siempre les digo no olviden dejar su like comentar en los comentarios amigos atentos porque ya nos venimos con el nuevo mapa americanos así que bueno vamos a terminar de recorrer estado estas últimas rutas por acá y nada chicos se cuidan bendiciones para todos nos vemos hasta la próxima chao chao